que tal amigos un gusto saludarlos nuevamente desde acá de el parque de guguetenango pues hoy que decidí salir a distraerme un rato en virtud de que pues he estado trabajando en el ordenador en la pc ahí durante toda la jornada pues decidí venir a distraerme y pues en este momento me encuentro con un amigo un amigo de argentina él es alejandro y pues ha recorrido varios lugares de nuestro país guatemala llevando a esos lugares los tejidos en pulseras y también dije de diferentes piedras que pues nosotros podemos estudiar podemos ver que esas piedras pues captan diferentes energías y pues es bueno conocerlo verdad para quienes nos gusta este tipo de detalles y portarlos pues es muy bonito entonces acá en la parte de atrás tengo a mi amigo alejandro de argentina y pues me estaba contando que en virtud de la situación de confinamiento de la pandemia pues no se ha podido movilizar hacia hacia otros lugares y especialmente hacia hacia su país de origen pero pues él una muy buena persona acá hemos estado conversando acerca de de las piedras y ya ya elegí mi piedra pues la verdad las características me gustaron bastante y pues el nombre de la piedra es como me dijiste alejandro amatista este exacto es una piedra con un tono lila muy muy bonito y ya con los detalles que le está colocando alejandro pues va a quedar muy precioso en un momento se las voy a presentar y pues este acá está alejando y alejando a ver qué lugares de guatemala has conocido en guatemala conocimos la antigua la ciudad antigua guatemala conocido que saltenango o huetenango conocí también cobán y también fui a tical allá por flores en el petén y ya no más la mesilla en la frontera la frontera la frontera sí cierto pues entonces ustedes ven alejandro pues acá en este momento está preparando mi dije mi collar hay un collar muy especial con un par de piedras extras ya ya lo haya ya arreglamos ahí el el negocio ya arreglamos el negocio y pues acá pueden ver ustedes cirulais acá pueden ver los diferentes tejidos en las pulseras también las diferentes piedras que yo no sé el nombre es alejandro el experto en la materia pero pues ustedes lo encuentran y vamos a aprovechar a compartirlo también en la página de facebook si él está acá todavía mañana estos días pueden venir a adquirir un detalle de estos que es muy muy bonito y de esta manera también apoyamos apoyamos este tipo de actividades pues la verdad que se pone de manifiesto el arte el arte porque aprender a hacer los diferentes tejidos tejidos requiere de tiempo y experiencia y pues en un momento les voy a compartir cómo queda la amatista es la piedra que una piedra volcánica lava que se enfrío muy rápido y no formó el mineral entonces es como un vidrio vidrio natural y dicen que la obsidiana sirve para potenciar la energía si vos tenés un buen día vas a tener un mejor día si tenés un mal día no va a ser tan bueno el día o sea porque lo va a potenciar entonces se le llama una piedra peligrosa ah ya interesante ahora sí 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 porque claro que ver ahí como como se levanta siempre hay que levantarse con el pie derecho para para tener un excelente día bueno es la actitud es un dicho ahora me levanté con buena actitud y así como los pensamientos que uno tiene son los que rigen al final el día si las primeras palabras son muy importantes son muy importantes si nos levantamos de mal humor puede ser que tengamos un día medio negativo si nos levantamos y decimos que lindo buen día gracias a dios bueno va a ser un día más positivo y las características de la piedra la amatista que va a ser la piedra principal esa significa en la palabra etimológicamente significa no ebrio y lo usaban para curar a los borrachos antiguamente la cura del alcoholismo a la vez transmuta la energía negativa o positiva y bueno yo creo que por eso mismo la usaban para curar el alcoholismo antiguamente porque bueno el alcoholismo es algo negativo entonces así y bueno se usa también para potenciar el chakra del tercer ojo que tenemos acá la intuición la intuición entonces sí se usa mucho para eso y como protector ¿no? para tener buena vibra excelente desde ya desde ya esa piedra me va a quedar de maravilla va a quedar de maravilla por diferentes situaciones no porque esté entregado de lleno al consumo de las bebidas embriagantes bueno ahí pues una piedra muy bonita ya en unos minutos en un par de minutos les muestro cómo va a quedar esa preciosura de ese producto terminado perfecto muy bien entonces ya el amigo Alejandro concluyó esta belleza de collar belleza de collar la piedra principal se me escapó el nombre amatista amatista y tiene otras dos piedras tiene cuarzos y obsidiana cuarzo y obsidiana pues ahí estamos un gusto compartir con ustedes amigos y pues ahí si ven Alejandro pues no duden en comprarle un subcoyar una subculsera con esos tejidos preciosos y apoyar el arte estas artesanías valen oro son muy muy preciosas siente que nos vemos la próxima gracias un subcoyar el arte